Renunció a la ministra del Interior del Reino Unido después de varios escándalos relacionados con los inmigrantes caribeños que llegaron en su mayoría a Inglaterra entre 1948 y 1970. La generación Windrush fue un grupo de ciudadanos caribeños quienes llegaron al Reino Unido entre 1948 y 1970 para reconstruir el territorio que quedó en ruinas luego de la Segunda Guerra Mundial. Estos inmigrantes provenientes principalmente de Jamaica, Trinidad y Tobago, Guyanas y Barbados, en ese entonces países bajo el mandato británico, fueron invitados por el gobierno del Reino Unido, el cual les ofreció empleo y una mejor vida. Hoy, más de 70 años después de ser invitados al Reino Unido, estas personas podrían ser deportadas a sus países de origen, los cuales ya no pertenecen al mandato británico. Unos documentos filtrados aseguran que Amber Root, la ahora exministra del Interior, habría establecido cuotas de deportaciones de inmigrantes. Documentos que Root, en su cuenta de Twitter, rechazó haber conocido. No tenía conocimiento de los objetivos de eliminación específicos. Acepto que debía haber estado enterada y siento no haberlo estado. No vi el documento filtrado, aunque fue copiado a mi oficina, como muchos otros documentos. Al parecer, muchos emigrantes caribeños, inclusive personas de origen caribeño que nacieron en el Reino Unido, fueron amenazados con ser expulsados. Las personas de la generación Windrush que vinieron de países del Commonwealth han construido una vida acá, han hecho una inmensa contribución al país. Esa gente es británica, hacen parte de nosotros y quiero ser absolutamente clara, quiero ser muy clara, que no tenemos intención de pedirle a nadie que tiene el derecho de quedarse, que se vaya. Y aquellos que por error recibieron cartas amenazándolos, quiero disculparme y decir que lo siento a quien le haya causado confusión y ansiedad como resultado de estas cartas. Tras las fuertes y repetidas presiones por parte de algunos miembros del Parlamento Británico, Amber Root pasó su carta de renuncia como ministra del Interior a la primera ministra Theresa May. May anunció el reemplazo de Root. Se trata de Zahid Javid, de origen musulmán e hijo de inmigrantes, quien aprovechó la ocasión para defender la inmigración. Escuchar acerca de las dificultades a las que los migrantes Windrush se han enfrentado al pasar de los años me ha impactado, porque yo soy segunda generación de migrantes. Como la generación Windrush, mis padres llegaron a este país en los 60. Ellos también vinieron para ayudar a reconstruir este país. Javid, quien ya se posicionó como ministro del Interior, aseguró que su principal objetivo en el cargo es cerciorarse de que los ciudadanos británicos provenientes del Caribe sean tratados con decencia y justicia como se lo merecen.